Bueno, para continuar voy a presentar a Fernando Archubi, él es biólogo especializado en paleontología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, con ICET, y es miembro fundador del grupo de wikimedistas del Museo de La Plata. Hoy nos trae una ponencia sobre ciencia abierta, universidad y wikimed. Fernando, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Anabela por la presentación, y gracias a los asistentes por estar interesados en estas charlas. Yo soy Fernando Archubi, como dijo Anabela, soy biólogo, soy científico, investigador del CONICET de Argentina, docente universitario de grado y de posgrado, y soy wikimedista desde 2015. Estoy muy contento de poder compartir con esta audiencia los desarrollos que hemos hecho en materia de conocimiento libre y ciencia abierta. Es mi idea desarrollar algunas ideas de la vinculación que tienen los proyectos wikimedia con el conocimiento abierto, con la ciencia abierta, desde las universidades. Es importante mencionar que toda esta actividad, la que hacemos desde el equipo de wikimedistas del Museo de La Plata, además de ser voluntaria, es profundamente colaborativa y multidisciplinar. Y antes de pasar a mi exposición, no quiero dejar de agradecer a Anabela Plos, y a otros organizadores de la Cumbre de la Ciencia de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, número 77, por dar lugar a este espacio, y especialmente por organizarlo y tener la paciencia de aguantarnos. Siguiente, por favor. En el centro de mi exposición, esta presentación, está el conocimiento humano, entendido como una construcción cultural, progresiva, siempre creciente, que se acumula desde que existe la humanidad en el sentido amplio de la humanidad. Siguiente. Cuando digo en sentido amplio es que excede nuestra especie, Homo sapiens, ya desde hace dos millones de años, y posiblemente más existían humanos, que desarrollaban la cultura. Siguiente. En esta figura se ve al gigante ciego, Orión, llevando a sus sirvientes Hedalion sobre sus hombros, con el fin de ser sus ojos. Esta imagen o este concepto se utiliza como una metáfora de cómo los nuevos conocimientos hacen base sobre los anteriores, de manera que solo una pequeña fracción es la añadida a lo que ya se sabía. La mercantilización del conocimiento no reconoce apropiadamente la enorme proporción que representa el conocimiento anterior. Y quizás los conflictos que existen al respecto de eso están basados en esta idea, de la apropiación de todo el conocimiento de la humanidad por editoriales y empresas privadas. Siguiente, por favor. Bien. El conocimiento científico es actualmente el que goza de más respeto por parte de la sociedad, en tanto que es comprobable, irreproducible y está documentada. Los saberes tradicionales constituyen una fuente de conocimientos transmitidos por la cultura que son mayormente desatendidos. Siguiente. Aunque de modos diferentes, la legitimidad de estos dos tipos de conocimientos es afectada por prejuicios de diversa índole. Como consecuencia, el conocimiento se lo encuentra sesgado por la cosmovisión hegemónica del norte global, apropiado por editoriales que lo liberan a costos inaccesibles, y finalmente, es aprovechado de modo diferencial en beneficios, más que nada, de algunas naciones. Solo para hacer una pequeña nota, publicar un artículo científico en una revista, digamos, de las revistas más importantes, y pagar el costo del acceso abierto, es entre dos y cuatro salarios de un investigador de Argentina en la actualidad. Siguiente. En vinculación con lo anterior, existe el movimiento de la ciencia abierta, que trata de un movimiento que tiene por objetivo abrir el conocimiento científico y todo el proceso de su producción para su aprovechamiento por parte de toda la comunidad. Siguiente. Siguiente. Bueno, la anterior. Esa. Porque tiene animación. La UNESCO, hace muchos años que está trabajando en el tema, pero recientemente emitió un conjunto de recomendaciones para promover la ciencia abierta. Y sobre esas recomendaciones, esa síntesis de conceptos, voy a desarrollar el modo en que los proyectos de Wikimedia interactúan. Siguiente, por favor. Las recomendaciones de UNESCO se organizan en cuatro pilares clave. En este esquema que están viendo, cada uno con un color diferente. El pilar conocimiento científico abierto, que está en color verde, comprende al acceso abierto a la información científica, a las publicaciones, ya sean artículos científicos o libros, a los datos abiertos, acceso a los datos, que son el sustento de las publicaciones científicas, al uso de códigos abiertos, software libre y hardware abierto, y a los recursos educativos abiertos. Siguiente. Uno más, Coti. No, la anterior. La siguiente, que aparezca el recuadro. Voy a hacer un pequeño comentario al respecto de los recursos educativos abiertos. Desde hace algunos años, Wikimedia Argentina cuenta con un repositorio de recursos abiertos para la educación. Este es un tema, el tema de la educación, en relación con los proyectos de Wikimedia, es un tema muy amplio, que apenas voy a tocar al final de esta charla, pero que merece un encuentro solamente para esto. Siguiente, por favor. Con respecto al pilar Infraestructura Abierta, esto comprende tanto las infraestructuras virtuales como las físicas, y vamos a ver de qué modo se desarrolla el siguiente. Con respecto al pilar Participación Abierta, comprende la financiación colectiva, la producción colectiva, el voluntariado científico, y finalmente, la ciencia ciudadana y participativa. Con respecto a ciencia ciudadana y participativa, en la siguiente exposición, Malena Lorente nos va a contar algunas experiencias. Siguiente. Finalmente, el último pilar es el diálogo abierto con otros saberes, que incluye a saberes asociados a pueblos indígenas, o originarios, como les solemos llamar acá, a los investigadores marginados, y a las comunidades locales. Siguiente. Los proyectos Wikimedia participan en un diálogo estrecho con la ciencia abierta, y todo lo que comprende y está amparado por el concepto de la ciencia abierta. Siguiente. Con respecto a la infraestructura, a esta dimensión que describe la UNESCO. Por ejemplo, se utiliza Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de los proyectos Wikimedia, o Wikidata, una gran base de datos, con toda la información de los proyectos Wikimedia, y bastante más, para albergar información de colecciones, de museos de ciencias naturales, de archivos históricos, o museos de arte, como los ejemplos que están acá. Y hay muchos más ejemplos en los cuales estas instituciones depositan en los servidores de Wikimedia su información, que termina constituyendo una infraestructura para la ciencia abierta. Siguiente. Por otro lado, los proyectos Wikimedia, en particular Wikipedia, plantean una interacción con la comunidad, y abordando otros de los aspectos que hemos mencionado anteriormente. ¿De qué manera? Los lectores y lectoras demuestran interés en ciertos temas. Al hacer búsquedas en Google, al encontrar materiales en Wikipedia, y a explorarlos, y transcurrir por sus artículos. A su vez, editores y editoras anónimos, es decir, todos los que hacemos a la Wikipedia, creen artículos sobre temas de su interés. Una persona en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, de habla hispana, podría ser de otra lengua, considera que es necesario que haya información de un tema, realiza una pequeña investigación, o gran investigación, y lo vuelca en algún artículo. Normalmente me refiero a editores no especializados en esos temas. Y esas demandas, ya sea de los lectores o de los editores, son el inicio del trabajo de wukimedistas especializados en algún tipo de conocimiento, como es el trabajo de los wukimedistas del Museo de la Plata. Siguiente. Desde mayo de 2020, funciona el equipo de wukimedistas del Museo de la Plata. Trabajamos para volcar conocimiento especializado de las ciencias naturales, antropológicas y afines en los proyectos wukimedia. Lo hacemos conscientes de que el conocimiento se encuentra sesgado por prejuicios de diversas índoles, que mencionamos anteriormente, que generan sesgos en los proyectos, que reflejan aquellos de la sociedad. Es decir, encontramos en los proyectos wukimedia sesgos, por mayor influencia de algunos países o regiones del mundo, y trabajamos para compensarlo. Lo hacemos como parte del Museo de la Plata y con la participación muy activa de wukimedia argentina. Ahora sí. Siguiente. Hemos impulsado iniciativas de visibilización del trabajo de las mujeres del Museo de la Plata, cuya importancia está subrepresentada, tanto dentro como fuera de wukimedia. Y lo hacemos promoviendo la documentación y creación de biografías como la que ven en esta diapositiva. Las biografías de mujeres, como wukimedia, son objetadas con mucho mayor frecuencia que las de hombres, ocasionando un sesgo de género en la enciclopedia que intentamos, desde nuestro lugar, revertir. Siguiente. En el plano de la biodiversidad impulsamos, por ejemplo, actividades sobre molucos, vaquitas o mariquitas, que son los insectos colécteos de la familia Coccinelli, muy diversos en los ecosistemas terrestres, y vectores biológicos, otro abordaje de la biodiversidad, detrás del objetivo de mejorar la representación de la biodiversidad de América del Sur en Wikipedia. Y nos encontramos con sesgos geográficos tales como una mayor representación de especies del norte global, o sesgos en las descripciones de las especies, como por ejemplo, que algunas son mencionadas como especies invasoras, cuando son invasoras en algunos lugares, pero son nativos en otros, porque las especies, en nuestro planeta, ninguna proviene del espacio exterior. Bien. Siguiente, por favor. En estos días, en este mismo momento, estamos desarrollando una actividad sobre buenezas. Que son un conjunto de malezas comestibles y o benéficas. El concepto fue introducido por un ecólogo argentino, de aprecio Rapoport, y la actividad tiende a resaltarlas, porque están en nuestros entornos, y las eliminamos por molestias, cuando son en realidad fuentes de alimentación. Además de la subrepresentación de la información de las especies sudamericanas, de buenezas, en este caso, cobre importancia también en la jerarquización de los saberes autóctonos, de los saberes indígenas, sobre la utilización de estas plantas. Siguiente. En nuestra actividad de antropología, nos encontramos también con un campo muy interesante para volcar conocimientos especializados, pero al mismo tiempo, algunos editores de origen español objetaron la creación de artículos sobre revistas científicas argentinas. La revista Argentina de Antropología Biológica, y la revista de antropología Atecna, sufrieron el cuestionamiento con pedidos de borrado, cuando se trata de revistas científicas basadas en trabajo académico, con muchas décadas de trayectoria. Y bueno, eso originó una serie de intercambios con los buquimedistas españoles, y mejoras de los artículos que finalizaron con que los artículos persistieron, y lo que ocurrió fue una victoria épica que hemos dado en llamar la Batalla de Atecna. Que sin embargo, más allá de que fue una situación de conflicto, fue en beneficio tanto de los buquimedistas españoles, que finalmente aceptaron la presencia de estos artículos, y por supuesto nuestra, que mejoramos el modo en que los presentábamos, para que no fueran cuestionados. Antes de pasar a la siguiente, que ya no es más sobre el trabajo del equipo de buquimedistas, quería hacer un comentario, y es que el trabajo del equipo de buquimedistas desde el 25 de mayo de 2020 hasta hace un mes, es decir, los artículos en Wikipedia que fueron creados o mejorados, recibieron más de 123 millones de visitas. Que es un aliciente para considerar que nuestro trabajo voluntario es relevante. Siguiente. Bueno, en esto voy a dejar una puerta abierta, porque no hay tiempo de desarrollarlo, pero es la utilización de los proyectos Wikimedia como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Es una dimensión nueva, que permite un montón de ventajas, y consiste básicamente en poner a nuestros estudiantes a editar Wikipedia. Permite la adquisición de habilidades de lectura y escritura académica, de alfabetización científica, y finalmente sensibilizar acerca de la importancia del conocimiento libre y la ciencia abierta, y por supuesto de la producción de conocimiento. Bueno, siguiente. Les agradezco su atención, y quedo expectante de preguntas que pueden hacer en el chat. Ah, perdón. Muchas gracias. Anabella, no sé si compartiste un enlace que dejamos. Sí, señor. Sobre el grupo de Wikimedistas del Museo de la Plata lo pueden encontrar en el chat. Bueno, en ese enlace pueden encontrar información del equipo, y sobre el final, datos de contacto, correos sociales, si nos quieren seguir. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Gracias a vos, Fernando.